bienvenido a tu canal donde hablamos de cómo mantener un negocio técnico y rentable que no te desfonde las noches ni los fines de semana ni te coma la cabeza pensando joder otro proyecto que ha ido como una mierda si esto te suena estás en el sitio correcto soy alba delgado soy la creadora de la mecánica digital como profesión llevo en el sector técnico desde 2003 y como autónoma desde 2016 me gano la vida montando sistemas de hecho ahora formó a profesionales técnicos en mecánica digital y asesoro a todo tipo de profesionales técnicos pero sigo pegada al terreno no soy de las mentoras que no hacen nada eso lo mentorizan sigo atendiendo clientes y sigo montando lo que es mi especialidad que es la facturación llevas muchos días oyéndome hablar de tener un negocio rentable y una de las preguntas que me llega es pero que tengo que medir para saber qué rentable como sé yo sin mi negocio de rentable empecemos por el principio así que hoy vamos a empezar por el principio y te cuento que tienes que medir lo que tienes que medir es muy claro amiga se trata de rentabilidad esto va de pasta por mucho que no mole cacharrear al final esto es un negocio que no se nos olvide ingresos menos gastos y voy a definir ingresos de ingresos no lo que hay en el banco lo que en el banco es tesorería lo que hay en el banco hay una parte que son ibas hay una parte que son y rpf vale entonces ingresos cuando hablamos de ingresos hablamos de base es cuando haces una factura y te pase masiva menos y rpf si necesitas poner rpf pues base es ingresos porque eso es tuyo el resto es de hacienda así que vamos a considerar ingresos la suma de las bases si tienes un excel pues sumas eso ingresos a intentarlo no hacer muy complicado vale y luego tienes gastos vamos a hacer lo mismo gastos base base los ibas no son tuyos vale este es un error que me encuentro muy frecuentemente de considerar que lo que has ganado es lo que tienes en el banco no de hecho esto es un error catastrófico la mayoría de autónomos lo cometen el primer trimestre no lo vuelven a cometer nunca más porque llega el iva y dices tres mil y tú no los tengo los he gastado ya es que no eran tuyos así que cuidado lo que tienes en el banco no es lo que has ganado mi gestora me recomienda esto te aseguro que funciona es tener dos cuentas si yo cobro mil doscientos diez por hacerme lo fácil doscientos diez los meto en otra cuenta y me cuenta que da mil que es la base con lo cual están separadas y esos doscientos de son para pagar haciendo que luego resulta que me desgravo cosas y de esos doscientos diez queda ahí ciento veinte maravilloso esto ahorro para vacaciones es la cuenta como de ahorro pero esto es muy importante que lo entiendas entonces base de lo que hemos facturado menos lo que vamos a ir a pagar si te da negativo está perdiendo pasta si te da cero pues mira estás cubriendo gastos y si te da positivo pues estos son tus beneficios tienes que contar que de tus beneficios esto me lo dijo una buena amiga en 2014 cuando me estaba planteando hacerme autónoma y me dijo mira alba hay una norma muy fácil tienes que poder vivir con lo que facturas en dos meses durante el trimestre es decir va a hacerlo fácil es yo facturo mil euros al mes que eso es una miseria se factura mil euros al mes tenemos un problema mil de enero y mil de febrero son dos mil tienen que servirte para vivir durante enero febrero y marzo porque lo que facturas el tercer mes o lo que cobras en ese tercer mes es para hacienda es así y esta norma a mí me ha servido toda la vida es decir por eso tengo que mil es una miseria pero si lo divides dos mil entre tres te sale bastante menos del sueldo mínimo interprofesional y con eso tampoco se puede vivir con lo cual la norma básica para decir tengo un negocio rentable que me permite mantenerme es con lo que cobro en dos meses vivo tres si cobro dos mil cien cada mes dos mil cien más dos mil cien son cuatro mil doscientos dividido entre tres te salen mil cuatrocientos que es lo que te da para vivir cada uno de estos meses depende de tus gastos mil cuatrocientos puede ser una miseria o mil cuatrocientos puede ser muchísima y ya cada uno con su hoja de presupuesto pero esta norma es fácil de hacer es muy económica la cabeza vale o si no la haces en calculadora y te ayuda a ver si realmente tienes un negocio que te permite pagar impuestos pagar inversiones para lo que sea vale de cada dos vivo tres y si ingresos menos gastos te da positivo y la norma del 23 te sigue dando positivo vale estás en una situación óptima con lo cual te recomiendo que empieces a guardar para invertir invertir en equipo invertir en herramientas invertir en formación es el remanente que dejamos en el iva yo le añado un plus y voy guardando porque los autónomos no tenemos pagas dobles entonces un día se te rompe el ordenador y esto siempre pasa en el momento peor del mundo y tienes que tener la manera de reemplazar tu máquina de trabajo es que no hay otra así que si las dos normas anteriores te dan en positivo yo te recomiendo que aquí te pongas en la cabeza al menos un 10 por ciento por ejemplo si estás en ganando todos los meses dos mil quinientos doscientos cincuenta los pones aparte si ves que esto es mucho pones cinco pero yo te recomiendo que pongas 10 porque un día sale al mercado un curso que te mueres de ganas de hacerlo y entonces nunca vas a tener dos mil euros ahorrados hoy el viaje de tu vida te quieres llevar a tu madre por ahí vale este es ese ahorro que tienes hecho entonces si vas apartando ese 10 por ciento al final del año tienes una cantidad que te permite invertir en mejoras en una nueva web pues este año voy a dar el salto voy a invertir en publis de todos esos saltos que vamos dando tienen que salir de algún sitio y salgo y pegues un petardazo y hagas un proyecto muy grande que te deje mucha rentabilidad la manera fehaciente de hacerlo es ahorrando así que tres normas ya lo sabes ingresos menos gastos que te de positivo hasta que te de positivo esto no tienes un negocio rentable norma del 23 que te quede un remanente que te permita vivir con comodidad y finalmente ponerte el 10 por ciento de tus beneficios en un rinconcito apartado para esos imprevistos que ya sabes cómo va que se rompe una cosa luego otra luego otra y no tienes para pagarlo todo espero que te hayan servido estos tres consejos para saber si tienes un negocio técnico y rentable de verdad o cómo empezar a tenerlo y dejar de agobiarte los fines de semana de la semana que viene con otro truqui para espabilar tu negocio técnico